Y arrancamos la fecha Bueno, no tenemos imágenes de lo que fue la victoria oriental frente al conjunto de Tito Borjas 2 a 1 La verdad, el otro día eran muchos partidos y bueno, no nos dio Y lamentablemente a veces uno tiene que buscarle la vuelta lo más cómodo y lo más posible Estamos priorizando un tema de la Copa, también estamos metidos con el campeonato local Pero la verdad, no nos daban la gente y las cámaras como para estar en todos lados Eran seis partidos este fin de semana y la verdad que se nos había complicado Ganó bien oriental 2 a 1 El equipo de Cabeza Cabrera que sigue prendido arriba Está en vanguardia y ustedes saben bien lo que habíamos dicho en principio De la mano de Cabeza Cabrera, un técnico que ordena muy bien a sus equipos Que trabajan muy tácticamente y que generalmente con muy pocos elementos Con jugadores con no demasiados nombres Se las revuelven porque se basa mucho en el laburo en la semana Y cuando logra que le llegue el entrenador como el Cabeza Cabrera A sus jugadores siempre sale algo bueno del equipo que dirige el técnico Gustavo Cabrera Muy bien, ganó el equipo oriental frente a Tito Borja Y ahora sí nos vamos a meter en el primer compacto de la noche En el encuentro correspondiente a la sexta fecha Nos metemos en la victoria de Campana Que dio vuelta un resultado que era desfavorable Iba perdiendo 2 a 0 con dos goles del africano Alijú que había anotado esos dos goles para la victoria parcial de Nacional Y que parecía que bueno, Nacional con una ventaja de 2 a 0 Un equipo que se sabe defender muy bien Era muy difícil que le podían torcir la situación Pero el equipo de Campana cambió la pisada y logró su victoria 5 a 2 Aquí vemos con el relato de los colegas del Canal 8 de Libertad Aquí está la victoria de Campana frente a Nacional 5 a 2 Pita final y mueve Campana entonces ya tiene el balón del equipo tricolor de Libertad Balón largo para Bruno Arquete, intenta peinarla, saca medias ahí La defensa Nacional insiste Johnny Valdés Intenta Campana, madrugarlo, el centro rebota en el número 4 Ahí en Calero, será tiro de esquina para Campana El que está por el cinco palos sí es Vico Ahí viene para el nigeriano, miren ustedes muy solo en el área Girodo, rebota en García y será tiro de esquina para Nacional Por ese lugar, Ray, ¿no? Sí señor Que hoy no está ni de suplente, así que seguramente tenga alguna lesión Allá va, buen taco de Arquete para Johnny Valdés Saria Gonzalo Pérez Y atento al portero Por muy poco le ganó El balón la viene buscando Johnny Valdés Uy, qué lujito de Johnny para escapar de Andrés Díaz Ahí viene Johnny, puede estar la apertura Johnny se le hace, mira está, ahí está, Arquete está ¡Ay! Apenas, eh Apenas afuera La definición de Bruno Qué bueno Recibió una asistencia magnífica de Johnny Valdés Aliu, la tiene el nigeriano Toca atrás para Martín Díaz Se viene Martín Nuevamente para el nigeriano Aliu Y este para Vico Se viene Nacional La tiene Vico A ver qué hace, gran pase para Aliu Habilitado Está el primero Aliu, Aliu, Aliu Gol Gol De Nacional Lo hizo el nigeriano Aliu Un gran pase de Mauro Vico Gran responsable del gol Aliu definió Belsa, Facundo León Se pone en emergencia Nacional En el minuto 19 Nacional 1 Campana 0 Aquí en Libertad La virtud de Nacional En trascender rápido En la mitad de la cancha Y pasar a posición de ataque Para agarrar un campana Que quedó mal parado Con el movimiento de Aliu Por allí fue el propio Vico Que buscó esa diagonal Que ya estaba trazando El propio Moreno Para que este Sin marca alguna Trascendiera Sobre lo que es El arco O el área rival Y conectara ese remate Sobre el parante izquierdo De Facundo León Para darle la apertura En el marcador Puede ir el remate al arco Y puede llevar destino de gol Va Andrés Guerra A ver Andrés 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 Le pegó por abajo Pérez Pérez seguro Se queda con el balón Ahora si viene el cambio De frente aquí Buscándolo a Matos Va a saltar Matos Va a saltar Matos Ganó Matos Ante la pasividad De Gente Nacional Le queda Johnny Valdés El centro para Arqueta Está Arqueta está La bajó el medio Mato Gonzalo Pérez Gonzalo Pérez Se queda con el balón Y ahora queda sentido Del portero Va hacia atrás Laca Viene el centro de Laca No pudo Si Aliu Escapó Puede estar el segundo Aliu ¿No fue penal eso? Que no dice el árbol Dice que no fue mano Y el despeje ahí De la Gente Campana Recupera Nacional Igualmente escapaba Peligrosamente a Liu Alguien el balón largo Para Laca Ya le siguió contando Ay Se la lleva Laca Hasta el segundo Laca 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 Se fue un poco larga Igualmente está Está Facundo Facundo No fue bueno Último pase de Laca Silva Atrás para Facundo León Ay 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 Peligrosa Casi llega Liu Igualmente recuperó a Lallón A Lallón para Vico Se viene Nacional Vico para Lallón Está el segundo Hice un golazo Está el segundo Hice un golazo Gol De Nacional Lo hizo Liu Minuto 42 Excelente jugada Colectiva de Nacional Nacional 2 Campana 0 Martín Y a mí Sinceramente No me sorprende Tocha empata Para Oriental Que ahora está 1 a 1 Con Tito Borja Allá viene el centro Johnny Valdés Y el cabezazo Que cruza toda el área chica Cuando en este próximo momento Pita Spinelli Y termina los primeros 45 minutos Con victoria parcial De Nacional Con dos goles Del nigeriano Aliu Nacional está ganando 2 a 0 a Campana Mueve en este momento Nacional Arqueta dejó para Robaina Robaina lo busca en el largo Valencia Ay, ay, ay Que falló Ahí está el descuento Valencia Está, está, está Está Pérez Pérez se queda con el balón Una gran chance de Campana Para el descuento Martín Tenía que hacerlo Campana Para meterse por arriba Alayón falta Solo Robaina Estilo libre para Campana Fuerte la entrada Cuando en este momento Va el envío largo Allá va el balón largo Para Arqueta Está dentro del área Giró muy bien Está, descuento Descuento Golazo Gol De Campana Lo hizo Bruno Arqueta Al centro delantero Que se encuentra Con el gol Una gran jugada Y una gran mañobra Ahí en la definición de Arqueta Para sacar su nombre encima Y luego colocarlo lejos Del alcance Gonzalo Pérez En un momento complicado Para Campana Aparece Bruno Arqueta Y el descuento Diez minutos del segundo tiempo Ahora gana Nacional Pero ahora es dos a uno Viene el centro de Mora Es bueno Ay, ay, ay Le sacaron un gustito Insiste Arqueta Saca Ginoria como puede La viene buscando Márquez Se la lleva Laca Toca atrás Ay, quedó corto Quedó corto Laca, Laca, Laca Está, está, está Lo roll, lo roll, lo roll Lo roll, el once Lo roll, el once Se equivocó Silva Y lo salvó La definición de Laca Que lo mantiene En el partido de Campana Se viene Johnny Puede ser el centro Y gol, puede ser el centro Y gol Gonzalo Pérez Se queda con esa pelota La viene buscando ahí Robaina En cara a Robaina Lo marca El 14 Viene al centro Valencia Está, gol Gol De Campana Lo hizo Ramón Valencia Pero todos los aplausos Para el pibe Para Robaina Que se mandó una jugada Bárbara Centro y gol De Valencia Empata Campana Campana 2 Nacional 2 Martín Allá en el envío de Marquez Segundo palo Valencia Valencia Gol 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 De Naciones De Campana Perdón Lo hizo Ramón Valencia El doblete del delantero Un cabezazo Centro pasado Se metió entre Gonzalo Pérez Y el palo Campana 3 Martín Nacional 2 Se viene Johnny Valdez Gonzalo Pérez El rebote Martín Díaz Martín Díaz Que devuelve La tiene ahora El balón Mora Se viene Mora Viene el centro Pasado Está Valencia Lo bajó al medio Arqueta Está Gol Gol De Campana Bruno Bruno Arqueta Campana abre 2 Diferencia ahora Campana 4 Nacional 2 Gran remontada El tricolor Libertense Ahí viene Aliul Abajo Quita Federico López García De León Mesa Y ahí Quienes Arroba Arroba Para Valdez Se viene Valdez Va a encarar Valdez Le quitan a media Insiste Valdez Sigue Johnny Se va hasta el corner Allí Va Johnny Busca escapar Escapó Johnny Se viene Johnny Amaca el cuerpo Tocó al medio Para Arqueta Está Golazo Gol De Campana Lo hizo Bruno Arqueta El tercero De su cuenta Ahora si Campana le baja La cortina Al partido Campana 5 Nacional 2 Martín Cuando en este Precioso momento Spinelli no se calienta La cabeza Y en el minuto 47 Termina el partido Gran remontada De Campana Que se va con aplausos Hoy Campana 5 Nacional 2